Vale chicos, hoy os traigo un full drag de FIFA y bueno, a ver, formación, bueno, lo tengo aquí todo preparado, vale, y bueno, vamos a darle duro, a ver, la formación yo pillaría, me ha salido, bueno, sí, extremos, voy a pillar esta, vale, y vamos allá, ay, por favor, que me salga algo, por favor, capitán, hoy, icono, yo elegiría icono, icono hecho, perfecto, voy a empezar por esto, el resto, vale, ¿qué es este? Encima todos, lo que yo quiero, yo, lo que yo quiero, sí señor, aquí fue, no sé, Arias, David López, Robinson, voy a pillar a Arias, que es de la Santander, vale, voy aquí, vale, aquí voy a pillar a Arias, Alison, Vanega, Salah, bueno, Vanega Tox, voy a pillar a Vanega Tox, ahora, portero de Gea, sí señor, oh, Marcelo, a ver, que me toca aquí, por favor, por favor, no empecemos, voy a pillar a Roca, pero no empecemos, por favor, no, 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 por favor, no empecemos, bien, bien, yo aquí pillo a Arthur, solo que me saque uno del vaso de Brasil, ya es perfecto, Messi, es que como lo sé yo, eh, como, como, como lo sé, que me toca, cosas, me toca cosas, me toca Jordi y Alba, me va tocando cosas, yo, yo lo sé todo, me toca cosas, me toca, me toca Sánchez, me va tocando cosas, cositas, todo el mundo lo sabe, sí señor, me toca Fernandinho, Fernandinho Tox, eh, ojo, oh, Salah Tox, vale, ahora voy a por los titulares, vale, voy a por los titulares, espérense, he bajado la cámara, vale, yo creo que así está bien y correcto, atención, porque se viene, uff, aquí, bueno, yo pillaría a Oblak, precisamente, porque tengo ya a Dejaia Ter Stegen, y si Ter Stegen la pongo aquí, mejor, vale, vamos por la defensa de medio, pillo a Laporte, obviamente a mi niño, vamos a por la posición, Maradona, también Maradona, un icono, solo necesito un icono, pero no, 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 no me lo das, pero me das a Eriksen, esto me gusta, vamos a por los defensas, y luego ya vamos al atacante, que le sale More, me sale un icono, chicos, me acaba de salir un icono, al lado de otro icono, segundo icono, en este foodtrap, y aquí, no sé la verdad, pero voy a pillar el touch, pues en algún caso, vamos, por favor, no, y no, y no, es que no, es que no, 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 es que 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 no el link con Leo Messi, ¿eh? Y ahora me sale ¿Qué mierda es esa? No sé qué mierda es esa, ¿eh? Yo no sé. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque se puede arreglar las cosas. Se puede arreglar, ¿eh? Se puede arreglar las cosas. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Atención! Subimos. Esto. Esto. Artur, yo creo que viene de lujo aquí porque da el link. Yo creo que lo debería poner aquí porque da el link con los dos. Y, 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 y... No, pero deja ya. A uno, claro, porque es de la... Aquí, obviamente... Uf, ha bajado, ¿eh? O sea, que tengo que poner a Marca André. A ver, y aquí podría poner a Salá. Uf, como baja. No, 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 Salá no. Salá no. Aquí pongo... Aquí pongo... Y, muy bien... Arias de Yonk... Pero que no, que no, que no, que no. Hay que poner a Fernandinho. Y así. Y, y, y... Y Jordi, Alba, hombre, Jordi. Y, a ver, que Jordi baja un montón. ¡Sí, señor! No me he dado una oración. Perfecto. Me he... Esto me gusta. Esto me gusta bastante. Es muy más grande. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Esto me gusta bastante. Voy a poner el entrenador, pues, en algún caso. Y me sale, no sale la premia. Pero a ver... Tampoco. Yo no he cínica, pero no es nada. No mucho. No mucho. Y el que más... Mira, voy a coger... Voy a coger este. Que me da menos uno. Y el resumen de fútbol es muy bueno. Son Marta, André, Fernandinho y Sala. Vamos a intentar arreglar esto. Vale, chicos. Olof no funciona. Me faltan 20 de química. Es mucho. Baja, ¿no? 3, 2, 1. Y... No baja. No baja. Y es perfecto. Es perfecto. Sí, 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 sí. Sí, señor. Vamos. Sí, señor. Y si pongo a Arias aquí. ¡Oh! 87, donde da el link. Señor. Vale. Ahora, si pongas a la port de Yonk. Yo no sé, pero lo voy a intentar. No sé nada. Y si pongo a Bonita por... No hace nada. Y Alexis. Y si pongo a Alexis. No, 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 no sube. No sube, no sube, no. Lájima. No puede ser. Claro, no sacas ni un pelé, ni un puto Maradona normal que esto no funcione. Es que es normal. Es que es normal. Si pongo Fernandinho por... No, 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 no. No, no, no. Él no hace nada. Él no hace nada. Por Giorgi. Dios. 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 Pa' flipar. 91 de valoración y 90 de química. Ojo, eh. Ojo que se puede. Chicos, eh, dar mucho apoyo a este vídeo y haré otro food wrap. Intentaré superar, eh... Tengo el 191. Intentaré superar esto. O sea, intent... No, mira, mejor. Apoyar mucho este vídeo. Porque si lo apoyáis mucho... Ahora os diré la chifra de likes. Como en mi canal, este es nuevo. Si lo apoyáis mucho... Eh... Haré otro food wrap. Si os gusta la serie. Y en el food wrap jugaré el partido. Pero lo tenéis que apoyar, eh. Lo tenéis que apoyar mucho, chicos. Eh... Pues... No, no puedo. Y no sé, no sé, no sé. Ahora yo... No sé. Pero... No, no se puede ahora. No sé. No sé por qué. Pero... Es que Salah no hará nada. No sé nada. No, no, no sé nada. No sé nada, Salah. Eh... Que no lo puedo hacer, pues... Es que no lo voy a quitar ni de coño. Eh... Creo que no puedo hacer nada. No sé. Voy a probar. Pero lo estoy probando con todos los jugadores. Voy a probar con todos los jugadores y a ver si da algo de química. A ver... A ver... Ahora de eso, que aquí... ¿Ojo? No. No, 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 no. Normal. A ver... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Eso no. Es... Es imposible. Vale. Y... Pues... Yo... Sí. Con el equipazo que he hecho... Bueno, chicos, lo que yo os digo. Y si el siguiente... Bueno, si lo apoyáis mucho, traeré otro fundraising y te interesa el emoción. A ver si cambia la formación. Y si apoyáis mucho el siguiente vídeo también, os traeré... Dejármelo en los comentarios también. Eh... Os traeré si queréis dejarme decirme en los comentarios sí o no. O lo que queréis. Pero he pensado, si lo apoyáis mucho, el siguiente vídeo. Y este... Os traeré modo carrera. ¿Vale? Modo carrera. Y a lo mejor... Eh... Os traigo... Otra cosilla. A lo mejor también... Os traigo... Eh... Penaltis. Penaltis, chicos. Sí. Penaltis, ¿vale? Penaltis contra... No contra... A ver, ¿vale? Contra un amigo mío o... O... No sé, ya... Ya veré. Eh... Apoyadlo con muchos likes y suscripciones. Y... A ver... Lo estoy intentando, pero es que... No... No se puede. No, no... No hay manera. No hay manera, chicos, ¿no? ¿Qué quieres que os diga? Lo estoy intentando... Mira... Lo estoy haciendo esta ficción. No, porque aquí aún baja más, ¿sabes? El que para que los pongo... Teste... Solo resta uno de química, ¿eh? Que es de locos. Es de locos, chicos. Es de locos. Y aquí si pongo a ver locos es posible... Oh, ojo. Pero resta, resta no. Y yo no quiero que en este. Así que... No ha sido posible. Vamos a dejar el vídeo aquí. Si lo apoyáis con... Con muchísimo apoyo. Os traeré... Más putras, si queréis. Dejadlo en los comentarios. Y si queréis más putras, porque ya veis que no puedo hacer nada. ¿Vale? Si queréis más putras. Aquí estoy. Apoyadlo con muchos likes. A ver, likes. Como que es mi primer vídeo, ¿vale? No me voy a cebar. Por lo tanto, voy a pedirte. Si fuese un vídeo de penaltis de la muerte y habías perdido. Y el vídeo que era mi cincuenta número vídeo. Vale. O hubiera pedido cien mil likes. Pero ahora no. Por lo tanto, si es posible. Como no me conoció mucha gente. Ya me voy a ir conociendo. Pero aún no. Mil. Mil likes. ¿Vale? Así que dejo el vídeo aquí. Espero que os haya encantado. Y yo me voy. O sea que... Y suscripciones. Haced lo que queráis. Bueno. Bueno. Al menos. Al menos. Al menos hoy. 12. Cuando no me uso 12. No me cabreo. Pero bueno. Da igual. Dejo el vídeo aquí. Haced lo que queráis. Espero que os haya gustado. En mi segundo vídeo ya os lo he dicho. Si lo apoyáis mucho con muchísimos likes y suscripciones. Haré otro full draft. Y bueno. Hasta otra. Y os quiero a todos. Un beso. Hasta otra.